Así fue la otra boda de Leticia que la Casa Real ha silenciado y de la que se conocen pocos detalles. Cuando el por aquel entonces príncipe Felipe, 56 años, oficializó su relación con Leticia, 52 años, fueron muchos los que señalaron que se trataba de una mujer divorciada. Sin embargo, han sido muy pocos los detalles que han trascendido sobre aquel enlace, ya que la Casa Real Española ha tratado de silenciarlo e intentar parecer que este enlace matrimonial nunca ha ocurrido. Pero sí tuvo lugar y desvelamos todo lo que se conoce de aquel día. El próximo 22 de mayo se celebrarán 20 años de la boda entre los monarcas españoles. Ese día algo cambió en el seno de la monarquía española. No obstante, el padre de la princesa Leonor, 18 años, fue consciente que sus decisiones implicaban grandes cambios, algunos de ellos muy criticados. Pero también supo que el futuro de la corona pasaba por comprometerse con una periodista que ya había estado casada con anterioridad. Así fue la otra boda de Leticia que la Casa Real ha silenciado. Leticia Ortiz se enamoró perdidamente de su profesor de lengua y literatura del Instituto Ramiro de Maestu, de Madrid, el cual era 10 años mayor que ella. Cuando se conocieron la madre de la infanta Sofía tenía 17 años y él 27. Pero el amor surgió entre ellos y tras casi 10 años de relación, decidieron dar un paso más y afianzar su amor para acabar pasando por el altar. Fue el 7 de agosto del año 1998, cuando la actual reina de España tenía 26 años. La pareja optaba por una ceremonia civil sin muchas florituras, eligiendo como testigo de su enlace a Almendralejo, la localidad donde nació y creció el novio. De hecho, la ceremonia se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz. Además, fue oficiada por el entonces alcalde Manuel Jesús Morán, gran amigo del novio de toda la vida. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz. 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 Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz.